Cada país del mundo tiene un año en que se convirtió oficialmente en una nación. El día en concreto suele ser el elegido para celebrar su fiesta nacional. Veamos cuál ha sido el año de independencia de cada país. En Argentina se considera el 1816. Portugal existe como país desde 1640. Brasil se independizó de Portugal en 1822. El año de independencia de Chile se considera el 1818. Cuba fue 1902. Marruecos existió como país en 1956. 1811 es el año de Venezuela. México se considera entre 1810 y oficial en 1821. Montenegro es uno de los países más jóvenes al existir desde 2006. De Estados Unidos fue en 1776. El año del Perú es el 1821. Se considera España un país desde 1469. En República Dominicana su última independencia de Haití fue en 1844. Suiza es un país desde 1291. En Ecuador se considera el año 1822. Grecia por última vez fue su separación del Imperio Otomano en 1821. De Honduras es 1821. La India existió como país oficial en 1947. 1810 es el año de Colombia.